Hola a todos, y bienvenidos sean a un nuevo video aquí en Las Aventuras de Perle. Mi nombre es Juanín, tengo un personaje nuevo, y es un cultirano, se llama Roberts. Hey, déjame decir... Ah, hola. Me alegro de verte. Ya, al parecer no tiene muchas reacciones, al parecer no tiene mucho humor, pero hey, él no tiene humor en realidad. Es un personaje que no va a tener humor en lore algún día, pero por ahora necesito nivelar a este personaje a un nivel más o menos decente, porque de hecho me está gustando jugar un pícaro forajido, tiene algunas mecánicas que me están gustando hasta ahora, así que lo voy a seguir jugando en el futuro, pero definitivamente lo que me hace falta es tiempo para poder jugar a este tipo, porque estoy trabajando y bueno, un montón de cosas. La cosa es que necesito optimizar mi tiempo para poder nivelar a este personaje, y para eso necesito un addon que me ayude a nivelar más rápidamente, que me diga exactamente dónde tengo que ir, qué misiones tengo que tomar y dónde están. Y para eso encontré un addon que se llama Azeroth Autopilot, y en este video les quiero mostrar cómo se configura, cómo se utiliza y cómo les va a beneficiar cuando ustedes suman de nivel a sus personajes, así que vamos a eso. Para empezar, cuando ustedes empiecen con Azeroth Autopilot van a ver tres cosas en su pantalla principal. La primera va a ser esta ventana, que va a aparecer en cualquier parte aquí, pero yo la voy a colocar por acá. Se puede mover para todos lados, ya les voy a explicar para qué sirve esto, pero es básicamente una lista de misiones. Van a ver también esta pequeña ventana que también se puede mover para todos lados, que les va a decir algo que tienen que hacer. Y también una flechita, que de hecho, si uno es cuidadoso, se puede mover, pero realmente como que no se quiere mover ahora, y eso lo voy a investigar más adelante, pero esa flechita les dice exactamente dónde tienen que ir. Lo que tiene Azeroth Autopilot es un montón de diferentes características para que ustedes puedan nivelar de forma rápida en World of Warcraft, y la idea es utilizarlo con cualquier tipo de personaje, pero idealmente es un excelente addon para las razas aliadas, porque el inicio del addon es en Ventormenta u Ogrimar, y este addon de hecho te puede llevar desde nivel 20 hasta nivel 120, con diferentes series de misiones que tú puedes ir tomando, y básicamente es una ruta maximizada para que tú puedas simplemente preocuparte de matar objetivos, cliquear en las cosas, y hacer todo rápidamente para no tener que estar lidiando con un montón de historia, o a lo mejor para no tener que preguntarte dónde tienes que ir. Algunas de las características de este addon incluyen saltarse y cinemáticas, utilizar macros para utilizar objetos de misiones, también te muestra dónde ir con la flechita, te dice qué tienes que hacer con la ventana de objetivos de misión, también te pregunta si quieres hacer misiones en grupo, toma automáticamente cualquier ruta de vuelo, o cualquier camino de misión que necesites tomar, habla automáticamente con NPCs, también toma misiones y entrega misiones de forma automática, y también te muestra un botón para todos los objetos utilizables. Este addon específicamente para la Horda pide tener alrededor de 40 o 45 kits de parapente de Goblin, así que si ustedes son personajes de la Horda seguramente van a querer comprar un montón de esos, si son de la Alianza no necesitan preocuparse mucho. Pero básicamente el addon los va a llevar a través de diferentes zonas de nivelación, que son básicamente las zonas más rápidas en las cuales ustedes pueden nivelar, tanto para la Alianza como para la Horda. En cada una de las facciones hay diferentes caminos de zonas que ustedes pueden hacer, tanto en sus continentes como en los otros continentes más adelante, y por supuesto los lleva a nivel 120. El addon para su configuración puede ser abierto en el menú de interfaz. Ustedes van a accesorios y ustedes van a encontrar un botón que se dice Load para Azeroth Autopilot. Si no, en el chat ustedes pueden escribir slash AAP de Azeroth Autopilot, y eso va a abrir la ventana de configuración que ustedes están viendo ahora en pantalla. De partida tenemos un par de botones aquí abajo. El primer botón que ustedes van a ver es Quest Order List. Eso básicamente lo que va a hacer es hacer aparecer, vamos a hacerlo desaparecer de hecho, es hacer aparecer esta lista de misiones. Ya vamos a ver de qué va esto con un poquito más de detalle, porque se ve complicado pero en realidad no es tanto y de hecho no hay mucho que hacer aquí. También hay botones para colocar keybindings para cualquier objeto que necesites utilizar por lo general. A mí no me gusta mucho usar keybindings para cosas muy específicas, así que si ustedes son de ese tipo de personas, ahí está. También hay un botón para reiniciar la interfaz. Eso va a causar que todos los elementos de la interfaz vayan a donde iniciaron, que es por allá. Algún día voy a mover esa flecha, man. Algún día voy a mover esa... en fin. Lo voy a dejar ahí por el momento. Y finalmente tenemos un botón para cerrar la configuración. De partida tenemos opciones de misión. El addon te permite aceptar y devolver misiones de forma automática y es con estos botones que tú puedes encender o apagar eso. En caso, por ejemplo, si a ti te gusta leer las misiones también, puedes apagar el botón de aceptar misión y devolver misión. Pero si no te interesa mucho la historia y simplemente quieres arrasar con las misiones, puedes dejar los dos encendidos. Si una vez que tú abras una conversación con un NPC, el addon va a cerrar o digamos va a elegir las opciones automáticamente para que tú no tengas que hacer ningún otro clic y simplemente tomas la misión, te dirijas a donde tienes que ir y una vez terminado, hablas con el NPC y listo, se entrega solo. También te permite elegir las recompensas de misión basado en si es una mejora de nivel de objeto o no. También te permite mostrar esta lista de misiones aquí abajo. Te permite también bloquear la ventana de lista de misiones, que es esta de aquí abajo, en caso de que no la quieras mover. Te permite también escalar esto, te permite escalar el orden de misiones. Y también tiene una funcionalidad con misiones de mundo, aunque no la he probado, así que eso lo vamos a dejar para otro día. También tenemos opciones de flecha, podemos bloquear o desbloquear la flecha aquí, aunque parece que no se quiere mover, así que la vamos a dejar ahí tranquilita que no se mueva. Pero para ustedes sí se va a mover. También podemos mostrar o no la flecha, podemos cambiar el tamaño de la flecha y también podemos actualizar cada cuantos cuadros por segundo. Wait, hay alguien atacando en alguna parte. Ojalá no me encuentren. Pero ustedes pueden cambiar cada cuantos cuadros por segundo se tiene que actualizar la flecha para llevarlos al objetivo o al lugar donde necesitan ir. Y finalmente tenemos algunas opciones generales. No se preocupen del personaje de la horda que está matando todos abajo. Oh, de hecho voy a tener que tener un poco de miedo. Pero voy a hacer esto rápido. Ustedes pueden omitir cinemáticas con este botón. Ustedes pueden vender basura de forma automática con este botón. Reparar automáticamente con este botón. Pueden mostrar progreso de grupo en caso de que estén haciendo misiones en grupo. Les va a decir en qué paso de esta zona están los otros miembros de su grupo. También selecciona automáticamente los diálogos en caso de que sea necesario. Muestra también cooldowns en la zona de banner, pero realmente no entiendo cuál es eso, así que whatever. También muestra unos puntitos verdes en el minimapa que te dicen más o menos la ruta que tienes que seguir para poder llegar a tu siguiente objetivo dependiendo de lo que quiera el add-on. Eso se los voy a mostrar en un segundo más. También te permite mostrar esos mismos puntitos verdes en el mapa principal. Y finalmente tenemos dos opciones que es mostrar 10 pasos en el mapa, que es básicamente los mismos puntitos pero estáticos. Y también tenemos la opción de deshabilitar advertencia de reliquias. Y esto es súper importante porque lo primero que te dice el add-on es Ey, no tienes reliquias, así que equípate algunas reliquias. Y una vez que tú te equipas reliquias y tienes todo lo necesario, el add-on te va a decir, vámonos de aventuras, vamos a hacer misiones y empecemos a nivelar. Así que de ahora en adelante nos vamos a empezar a mover para nivelar un poco. Tenemos que hacer un par de misiones aquí, así que vamos al maestro de vuelo. En este momento vamos en camino al maestro de vuelos para poder empezar alguna de nuestras misiones y se darán cuenta que en el mini mapa tenemos unos botoncitos verdes que nos llevan directamente a donde está el maestro de vuelo que necesitamos tomar. Y eso de hecho también se va a ver reflejado en el mapa principal del juego. Lamentablemente mi mouse está roto así que no les puedo mostrar con más detalle, pero se alcanza a ver un poquitito de los puntitos que te llevan al lugar donde necesitas ir. A la izquierda tenemos nuestra lista de acciones y actualmente estamos en camino a la acción número 150 para esta zona que es utilizar la ruta de vuelo. Una vez que yo hable con el maestro de vuelo, el maestro de vuelo automáticamente me va a mandar a nuestra siguiente zona que es Bosque del Ocaso. Para explicar un poco de qué va esta ventanita de partida tenemos un botón para cerrarla en caso de que sea molesto. Aquí tenemos los diferentes pasos que te va a mostrar el ladon para poder llegar al objetivo siguiente. Y te muestra básicamente todas las misiones que tienes que tomar, con quién las tienes que tomar. Y acá abajo te muestra el orden de las diferentes zonas que tienes que hacer para en este caso llegar a nivel 60. Una vez que tú llegues a nivel 60 se va a activar el siguiente módulo que es el módulo de nivel 60 a nivel 80 80 que te lleva de ventormenta a Tundra Boreal, después al cementerio de dragones, etc, etc, etc. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es seguir todas las instrucciones de este addon y estaríamos listos. Nuestra siguiente misión se desarrolla justo al frente de nosotros a 30 yardas y es básicamente volar a Villa Oscura en Bosque del Ocaso. Vamos a hablar con el maestro de vuelo. El maestro de vuelo automáticamente va a tomar la ruta óptima para nosotros. Yo no tuve que hacer absolutamente nada, no hubo ningún corte entre medio. Y entre medio de eso también el addon te dice cuánto tiempo de AFK tienes, así puedes calcular más o menos cuánto tiempo tienes para ir a buscar un vaso de jugo, o una taza de té, una galletita a la cocina, o a lo mejor hacer alguna otra cosa como ir al baño, etc. Porque es una necesidad. Y entre medio de eso el addon va a mostrar tu progreso en el mapa también. Si nosotros vamos al mapa de Bosque del Ocaso se van a dar cuenta que los puntitos verdes nos llevan inmediatamente a esa dirección. De aquí nosotros tenemos que hacer un montón de cosas. Ya tenemos en nuestra primera actividad que es tomar la misión 26666. Ese es un número bastante feliz. Y aquí al lado nos muestra la acción que tenemos que tomar. En este caso es Pick Up Quest, que significa tomar misión. Hay solamente algunas partes de este addon que están traducidas al español. No está todo traducido al español, así que puede que tome un tiempo. Pero si ustedes esperan a lo mejor unos cuantos meses se van a dar cuenta que esto puede cambiar al español en algún punto. Ahora, el addon está realmente desesperado porque yo tomo una misión y me está diciendo exactamente dónde tengo que tomar la ideas en esta casa de aquí. Donde nos vamos a encontrar con Tobias Manto Niebla. Y una vez hablando con él, el addon va a tomar automáticamente todas las misiones que necesito de él. Y luego nos vamos a dirigir a nuestro siguiente punto. Que no es de hecho entregar las misiones que ya están aquí, sino ir a buscar otra misión que está un poquito más abajo. Voy a tratar de mantener esto lo más cerca posible para que puedan ver los puntitos. Vamos a hablar con calor. Se selecciona automáticamente la misión. Ahora el addon dice que tenemos que volver con la comandante Altea Cerranegro. Tomar todas las opciones disponibles. Y de aquí nuestro siguiente punto es ingresar acá. Secretario Daltry. Tomar todas las cosas necesarias. Y de aquí nos vamos de aventuras a la taberna. Wait, denme un segundo. Déjenme recoger esto que es súper importante. En el parche 815 se agregaron estas pociones que cuestan 5 medallitas de servicio del Alianzo de la Horda. Y aumenta 10 puntos las estadísticas y te da 10% extra de experiencia durante una hora de todas las fuentes. Así que definitivamente voy a tomar esto para seguir de aquí en adelante. Aparte de eso también recuerden que es una buena idea tener sus heirlooms. Especialmente el de cabeza, hombros, capa, pecho. ¿Dónde se me quedó? Piernas y también los dos anillos. Este se saca del torneo de pesca de terza espina. Este se saca en el astillero de la fortaleza Endrenor. Así que asegúrense de tener todos estos buffs para poder seguir nivelando lo más rápido posible. Y ahora sí, nos vamos a tomar la siguiente misión que debería estar en la cocina aquí con el chef global. Y como ustedes ven, yo no tuve que mover el mouse para absolutamente nada. El addon hace todo por mí. Y en el mapa me está diciendo tienes que salir de aquí y caminar un poco más hacia el bosque. Y ahora tenemos que ir a completar una misión. Tenemos que ir a un punto específico. Vamos a seguir la dirección del addon. El addon, de hecho, te muestra la ruta más efectiva. En este caso, la ruta que está dibujada. Este es el camino que está trazado aquí en el juego. Hay veces en las cuales el addon te va a tomar una ruta completamente diferente. Que es, por ejemplo, a través de un cerro. Y en ese caso, no tienes que temer. Porque, de hecho, la persona que hizo todos estos detalles se aseguró que si hay un camino a través del cerro, ese camino lo puedas caminar. Así que eso es buenísimo. Vamos a cumplir un par de objetivos. Aunque ustedes se darán cuenta que estando en combate aquí realmente no me está diciendo quédate aquí combate. Sino que me está diciendo muévete a esta zona y completa esto primero. Así que vamos a hacer lo que dice el addon que debemos hacer. Que es tomar un paquete de cartas rajado. Que debería estar aquí. Y luego de eso supongo que me va a decir que matemos a Warden de Penumbria. Así que vamos a matar un par de ellos. Pero yo creo que a estas alturas, chicos, ustedes ya tienen más o menos la idea de cómo funciona el addon. Es un addon realmente simple, pero muy, muy, muy efectivo. Que les ayuda un montón a poder nivelar un personaje rápida y eficientemente haciendo misiones dentro del juego. Que de hecho es actualmente la mejor forma de poder nivelar un personaje de 1, o bueno, en este caso de 20 a 120. Eso sería todo por mi lado, chicos. Espero que les haya servido un montón este tip y este montón de tips que vimos durante este rato. Se agradece mucho a la compañía. Un abrazo enorme a todos. Y nos vemos en Azeroth. ¿Cómo dices, cultirano? ¿Cómo dices? Que las mareas te guíen.